¿Qué onda raza? Bienvenidos al live. Ahorita vamos a platicar de un chingo de cosas, pero vamos a ser breves porque de hecho tenemos que ir a entrenar. Bueno, vamos a hablar de una. Cuando yo empecé, era un pinche nato tóxico. De hecho, yo comencé, güey, después de una lesión de hombro, en la que, bueno, me hicieron cirugía, entré en depresión y me puse turbo gordo. Entonces, de hecho, sí, yo empecé desde eso. Empecé principalmente calistenia porque no quería ser ese gordo, güey, que entraba al gimnasio. Y pues me empecé a volver relativamente más hábil, ¿no? A recuperar muchas habilidades físicas. Después de eso, güey, pues obviamente yo era antichocho, güey. Puta, era tan antichocho. De hecho, mucho de mi contenido, a pesar de que hoy en día, de hecho, yo este... Por ejemplo, en algún pinche punto incluso llegué a fastidiar con un pinche suplemento que ni llegó a México, que tenía IGF-1 entre sus ingredientes. Y yo decía, vete a la chingada, güey. Esto es chocho, güey. Mejor toma, chocho. Deja de buscar resultados de chocho, güey, en pinches suplementos. O sea, yo agarraba y decía, vete al pito, ¿no? O sea, no me vengas con tus mamadas, güey. Eliges o no eliges. Deja de estar pensando mamadas, ¿no? De entrenamiento puro y duro, ¿va? De hecho, cuando yo conocí al Miranda, y la manera más sencilla en la que nos dimos cuenta, que cualquiera de los dos valía madres como coach, es porque llevamos al mismo vato, ¿va? Ahorita nadie me lo pela. Ahorita nadie me, nadie me, nadie agarra y dice, nadie me, nadie me toma en cuenta eso, güey. Que yo empecé como un pinche nati tóxico y de que una persona que coaché, de hecho, le fue muy bien como natural, ¿no? Que fue el público, porque yo no soy mucho de andar poniendo calzones a la gente en mis redes sociales. Respeto cada quien, pero yo personalmente no lo hago. Entonces, este mismo homie entrenó a este vato y ambos nos dimos cuenta que valíamos madre, güey, ¿va? O sea, que, bueno, para los que no son de México. Ambos nos dimos cuenta que éramos capaces, porque, por ejemplo, él le dio una apariencia magra altamente sostenible. Y yo lo llevé al límite de lo que puedes lograr sin drogas en forma de precompetencia. Entonces, como que ambos nos dimos cuenta que sabíamos entrenar naturales, ¿sale? Ahí este güey y yo nos dimos cuenta, nos agarramos la noción de que allá afuera había un güey muy capaz. De hecho, eso fue lo que lubricó mucho de contacto. Ahorita, de hecho, se me va unido un homie, porque vamos a platicar de algo mucho, muy duro. Bueno, después de eso, pues, puta, yo decidí por un azar loco del destino. No sé, güey, yo podría decirte, simplemente quería hacerlo, ¿va? Quería hacerlo por cualquier motivo que haya tenido en ese momento. Volvemos a lo mismo paso hace tiempo. No soy el mismo de ese día, ¿va? Soy producto de mis decisiones, eso sí. Pero, bueno, yo decidí tomar esteroides. Después de ustedes, ahí están las historias destacadas, está cómo me veía yo de natural y cómo estaba ese pedo, ¿sale? Bueno, decido tomar esteroides. En ese momento, como todo, una vez que creas un hábito crónico, aparece un problema, ¿sale? En el momento que se creó el veganismo, aparecieron problemas al respecto y se están estudiando. O sea, cada vez que creas cualquier cosa crónica habitual, cualquier fenómeno, pasa algo, ¿va? Entonces, en español no había un chingo de cosas en cuanto a chocho o en cuanto a esteroides. De hecho, en ese pinche momento, había, lo único que había en YouTube al respecto, era, en español, por ejemplo, literal, había un video llamado La Boldenona daña el pene, cabrón. Entonces, dices, ¿qué pedo, no? O sea, la verdad estaba del pito, entonces tenías que hacer un chingo de investigación. Y ahorita, por ejemplo, pues estamos platicando, vamos a ver, de La Boldenona, ¿no? Que ya está saliendo, que la evidencia sugiere esto, la evidencia sugiere aquello, güey. En esos tiempos, güey, literal, todo lo de, no mames, solamente podías encontrar opiniones mixtas al respecto de clase 1 y clase 2, cuando ahora sabemos que hay un día es como una sugerencia, güey. En muchas cosas, las sinergias no son claras. Bueno, entonces, pues, aparece, algo que esto también va a ir al canal de YouTube. Bueno, mujer, solo hace un tutorial, bueno, la verdad es que no es difícil, güey. Ajá, en tu pincho, güey, puta, güey, estaba tu pincho punto com. No mames, güey, si querías, si querías joderte algo, ve a tu pincho punto com. Hay un montón de hijos de puta, güey, que hablan desde puntos de vista teóricos, a ver cómo te va, güey, y te lleve a ti la verga y no a ellos. Punto net, güey, exacto. Bueno, entonces yo empecé a investigar lo más que pude, güey. Afortunadamente hablo inglés desde hace muy corta, desde muy corta edad, ¿va? No, güey, no lo hice, no lo hice recogiendo naranja en California. O sea, todo mundo también le gusta enfrentar al racismo, está re bueno, güey. Pero ese es otro pincho tema. Ahora, no tiene nada de malo, güey. Yo tengo familia migrante que trabaja, ¿va? Pero yo no, yo no aprendí inglés así. Muy bien, entonces, empiezas a buscar y no hay un chingo, güey. No mames, cuando yo empecé era todavía súper tabú, cabrón. El único culero que había dicho tremolona en público, güey. Así fue en público, en redes sociales, porque además experimenté el pinche nacimiento del fitness en redes sociales. No mames, es completamente diferente. Agarras y dices, en el momento que empiezas a subir cosas, yo empecé a subirlas por gusto, güey. Por hacer contrapunto, porque allá afuera veías gente que no era real, güey. Eran niños, eran niños ricos que ni pasaron por lo que tú pasaste, güey. Nunca fueron gordos, nunca fueron nada. Nata, güey. Simplemente ellos ya estaban bonitos, güey. Empezaron a subir videos. Enfrenté el nacimiento de esa mierda y yo empecé a subir, güey, porque quería hacer contrapunto a eso, güey. ¿Qué crees, güey? Yo tuve una cirugía, entré en depresión, me puse bien puto gordo, soy un pinche vato normal. Y así empecé, ¿va? Entonces, en esos tiempos no había todo este pinche cagadero, güey. Hoy en día, güey, sigues subiendo cosas, pero lo haces porque ya hay gente que está preguntándote, güey. Y la pregunta es, dices, a mí me mama entrenar. Entonces, no voy a parar de hacerlo y voy a seguir aprendiendo para seguir haciéndolo y hacerlo mejor. ¿No? Entonces, pues ya llega un... No sabes de verdad hasta el pinche punto que aparece, que simple y sencillo aparece tu responsabilidad con lo que dices. Pasamos de... Pasamos de algo que era una burla, güey, que era subir tus videos, porque todo mundo era así como de, ay, no mames, subiendo videos. A auténticos dioses, como lo fue Yero Imparable, que era un pinche dios. En su momento era indetenible, güey. O como lo es Power Explosive ahorita, güey. En cuanto a entrenamiento, en español. A pesar de que hay gente mejor que ya de bonqueo dos, tres cositas que él todavía pedía. Y la pregunta es, ¿a quién le voy a creer? Definitivamente lo que hace ese güey funciona. Y lo que hacen los otros güeyes también. Porque tu cuerpo no es una máquina completamente que puedas meter en planos específicos, güey. O sea, no hacen todas las piezas de la misma medida. No es una máquina hecha en serie. Entonces, hay muchas doctrinas y muchas maneras de acercarse a las cosas. Bueno, entonces, yo cuando empecé en este pedo, güey, eso pasó. Y, pues, seguí subiendo videos, güey, porque me latía, güey, compartirles y la retroalimentación que me daban. No, güey. Había gente que me decía cosas culeras. Y yo decía, güey, me dices cosas más culeras, más le voy a echar ganas, güey. Yo soy así. Dime que no puedo, güey, para chines su madre, güey. Ganar. Al menos esa, güey. Y no es ni para ganarte a ti, güey. Es para ganar a ti. Aparece en algún pinche punto que me gustó el físico-culturismo. Porque cuando yo era natural así y alcancé mi mejor forma natural, yo era levantador de potencia, güey. ¿Va? De hecho, solamente corté para probar que podía. Y cuando lo hice, pues, ya me había juntado con personas de gym. Porque, pues, en México no es como que el powerlifting, no es como lo mayoritario, ¿no? Entonces, pues, puta. No, pues, empecé a juntarme con la gente de gym, pues, eran más culturistas que otra cosa. Y empecé a juntarme con más personas de gym, más personas de gym. Al punto en que, pues, simple y sencillo llegué y dije, ah, pues, ¿por qué no, güey? Mucha gente decía, güey, este, me quiero ciclar. Me quiero ciclar. Y me voy a ciclar. Pero tú dices esto y esto y esto. Y otros güeyes mienten con respecto a su uso. Mienten con respecto al uso de esteroides. Me dicen esto. O sea, llega un pinche punto en que lo haces por contrapunto, cabrón. Yo no te puedo decir ni madres de algo que no he probado. Que no tengo una puta idea que es. ¿Va? Ustedes lo han dicho. Hay muy buenas personas en teoría. Pero no lo sé tú, Miranda. Tu opinión como coach, güey. Los mejores coach son gente que nunca ha pisado un gimnasio. Que nunca ha pisado el campo. Los mejores coach son gente que tiene una amplia, amplia teoría. Pero también un puta sasazo de práctica y evidencia de experiencia. ¿No? Es un gran conjunto de teoría y de empirismo y de práctica, de experiencia. Entonces, es muy cabrón. ¿No? Bueno. Pues entonces yo dije, güey. Un chingo de teoría. Pero hoy en día, güey. Mucho de la mierda que había disponible en esos tiempos. Hoy en día es arcaica, güey. Hoy en día es... No mames. Estás queriendo moler. Hacer tu licuado de avena, cabrón. Con piedras. Así tratando de macerar la avena y el plátano. ¿Va? Bueno. Aparece. Entonces, en esos tiempos no era tan sencillo. Después de un chingo de investigación, agarré y dije, llegué a la mejor conclusión. Una, de que no me iba a meter under. Dos, test y bolden. ¿Por qué, güey? Porque perfil estroje. En esos tiempos existía, güey. Porque para descartarse la boldenona, se hicieron estudios, güey. Para descartarse del uso humano. ¿Va? Entonces dije, ok, test y bolden. ¿Va? ¿Por qué no ha cambiado este pedo? A pesar de que hoy en día, güey, puta. O sea, también hay que ver quién lo está diciendo. Vamos a ver. Nefrotoxicidad. Toxicidad renal. Todo, güey. Todo, chocho, güey. Utilizado en dosis crónicas. En dosis abusivas, güey. Durante mucho tiempo. Y sin cuidar tu presión sanguínea. Sin presar. Si tú no mames, güey. Todos, güey, te pueden dar. Todos tienen un contexto. Y la mayoría es un contexto que coincide. Y que solamente. Y que puede equipararse. Tanto en dosis como en tiempos de administración. Puede chingarte los riñones. ¿Va? Tu perfil lipídico igual. Tu corazón. ¿Va? Y a eso se suma. Que un chingo de factores. Tú no los conoces, güey. Podría ser uno de mil. O de diez mil. Que simple y sencillo. Tiene una condición específica. Que no se presentó a lo largo de toda su vida. Y esta madre te dio el último empujón. Y eso puede pasar con muchos medicamentos de uso diario. Bienvenidos al mundo. De que están haciendo algo completamente incorrecto. Y completamente indebido. ¿Sale? Porque incluso en el rango médico. Todavía se siguen investigando opciones alternativas a hacer esto. ¿Sale? No, no. Tú no te voy a invitar a mi live. Este. Entonces. Es un. Era un cagadero. Y en esos tiempos había videos en español que decían. La boltería una daña a tu pene. Ok. Quiero que entiendas lo terriblemente. Terriblemente perturbante de esa situación. ¿Va? Que mucho. Incluso los informativos. Eran pura pinche verosiencia. ¿Sale? Y hoy en día, cabrón. Hoy en día tenemos. Porque en español todos sabemos de qué, de quién, de quién nos robamos el contenido, ¿no? En inglés. ¿Sale? Ah. Yo personalmente me gusta contrastar las fuentes. Pero se lo dije. Y ayer, justo ayer se lo está diciendo este cabrón. Seguimos a uno que está claramente en desacuerdo con fulano. Y de. Y no mames. Son como cinco cabrones que literal dan escuelas para coach de preparación. ¿Sale? Gente que ya son profesionales usando drogas. Que suben gente impresionante. Y que hablan. Todos hablan desde la salud. Desde su punto de vista específico. Y todos están en contra uno del otro. Con posturas completamente opuestas. Con posturas. Quiero que quede muy en claro que tomar esteroides con fines recreativos, güey. Con fines de ponerte mamado. No es medicina. No es algo que debas estar haciendo. No es un hábito que pueda ser saludable. Y no está libre de riesgos de ninguna manera. Quiero que les quede eso bien metido en su pinche cabeza, güey. Por eso es tierra de nadie. No hay una puta autoridad, güey. No hay un pinche médico, güey. Que dentro de su juramento hipocrático y ética. Este. En la medicina no está. Dentro de sus cualidades, güey. Dentro de sus capacidades. El ponerte mamado con esteroides. El ponerte musculoso con esteroides. No lo es. Háganle como quieran. ¿Ok? Bueno. Entonces. Vamos a ver. Vamos a ver si ya está aquí el marmac. Porque vamos a platicar de unas cosas, güey. Que está del pito, manes. Del pito. Se va a poner del pito. Bueno. Creo que todavía no está. ¿Qué onda, Buda? Entonces, güey. Ya no puede uno. Ponerse a decirle a la gente. Ciertas mierdas, güey. ¿No? Yo agarré ahí, por ejemplo, ahorita. Cuando dicen. Están los gringos, ¿no? Y los gringos tienen unas ideas loquísimas, güey. Y son un chingo. ¿No? Vas y revisas los estudios. Güey. Muchas cosas se abandonaron a un punto. En el que ya no se estudian más. Neta. En el momento que desaparecieron del tratamiento médico. O de lo que sea. Ya no se estudian más. Mucho de lo que se hace hoy en día, güey. Y lo hace tu mesías favorito. Lo hago yo. Lo hace todo el mundo, güey. Es interpretar modelos científicos. Modelos de estudios hechos en roedores, güey. Hechos en otros animales. Dime dónde te parece eso, güey. Que tomar esteroides. Puede haber un endocrinólogo que da asesorías en fármaco deportivo, mamón. ¿Sabes por qué, güey? Porque quienes los dan te manejan dentro de los niveles estipulados por la guada, güey. No chocho, güey. No ponerte mamando. Como quieras. Hazle como quieras. Así funciona, güey. ¿Sale? Bueno. Aparecen ahorita. Y de hecho, está bien cabrón. En español he visto en las últimas dos semanas dos posturas. Y la tercera. La tercera es la del hogado. Y pues, mira. Como estamos en tierra de nadie, en muchos sentidos, en un sentido muy filosófico, su opinión es tan válida como la de quien tú quieras. Neta. Hay que entender el pinche punto de que estás haciendo algo indebido. Y que si tú haces las paces con ello, con los riesgos, con las responsabilidades y todo, tú puedes hacer lo que esté a tu puta gana. Y de alguna manera estás correcto, güey. Suena culerísimo. Pues no lo está, güey. Pero bueno. Porque es peligroso, güey. Porque tomar drogas es tomar drogas de esteroides, güey. En fines recreativos. Es peligroso. Peligroso hasta su puta madre, güey. ¿Va? Es peligroso, güey, cuando, ya sabes, todo lo que hemos platicado, güey, de que te meten esto, te meten aquello y lo meten con estos parámetros. Bueno, güey, eso es también mi opinión, ¿verdad? Mi opinión basada en aquello que interpreté. Te voy de una vez deshaciendo, güey, ningún pinche taller de farmacología te faculta, güey, para genuinamente, como una autoridad y bajo la autoridad de lo que sea, recetar esteroides. ¿Sabes por qué? Porque lo único, güey, aprobado para uso humano en el rango médico, güey, viene siendo testo, deca, provirón, todas aquellas cosas que puedes conseguir en la farmacia. ¿Sale? Si no puedes conseguir dianabol en la farmacia, al menos en tu país, no está utilizado por esos fines. ¿Sabes dónde consigues dianabol en México? En la veterinaria. ¿Va? Es para gallos, para perros, para vacas y para esas cosas. ¿Sale? ¿Dónde consigues masterona en México? Onder, güey, no existe. ¿Va? Famoso permastril. Se descontinuó en Francia. Creo que fue el último país. Si agarras la onda, si no está aprobado para el uso humano, no hay una puta, no hay realmente una pinche autoridad que pueda certificarte, güey, de verdad, médicamente, güey, para que lo hagas. Y no hay un pinche médico que vaya de manera recreativa a poner en riesgo tu salud. Si tiene alguna forma de maldita ética profesional. Si se apega al juramento hipocrático, güey. Quien te diga, soy médico y te voy a poner mamado con chocho. Ese güey es un pinche matazanos. ¿Va? Quiero que quede clarísimo. Este... Bueno, vamos a invitar al Fitness Marmac. Bueno, ¿por qué mamó mucho este vato, güey? Él les va a dar una... Un excelente... Una excelente visión al respecto de este pedo. Porque estábamos platicando sobre, por ejemplo, ahorita que se va a poner de moda. ¡Se va a poner de moda! ¡Ya sé, güey! Ya sabemos. Sabemos... ¿A quién? ¿De quién jalan el contenido? ¿Va? Yo preciso... Yo prefiero hacer de manera independiente mi investigación. Aparte de ver... De ver este... De ver esos cabrones. ¿Va? Y ver más o menos qué pedo. Bueno, también. El vato es químico-farmacéutico. ¿Qué opinas? Te está dando una opinión profesional. Químico-farmacéutico. Él como tal no es un médico, güey. ¿Va? Si tú acertas opinión profesional, está genial. Digo, en muchos sentidos. De hecho, nos gustaría un abogado en este aspecto. Porque yo, por ejemplo, digo... Opinión hipotética de lo que haría en tu lugar. En el que me encontraré en las circunstancias que tú te encuentras. Pero bueno. Este... Vamos a ver. Pues... Ok. Yo creo que quiero venir a decir de manera bien puntual. Con respecto a las opiniones expresadas. En función de mis opiniones sobre, por ejemplo, mejor ciclo de esteroides. Mejor esto. Ok. Quiero que entiendas de manera puntual y muy clara que modula mi opinión. Estamos en el tercer mundo. Estamos en el tercer mundo. Estoy tomando Coca Cero. Este... Ok. ¿Por qué estamos en el tercer mundo? Juego un papel. Mira, güey. Yo puedo agarrar y decirte. ¿Sabes qué? No tomes drogas, güey. Sencillo. Necesitas hacer estos estudios. Necesitas tener estos cuidados. Necesitas tomar estas drogas. Necesitas tomar esto. Hacer esto. Uta. Le está requisitos a esta cabrona. Y necesitas religiosamente cuidar muchos hábitos de tu vida. ¿No? Entonces, llega un pinche punto en que, simple y sencillo, no queda de otra. La gente, güey, es irresponsable. ¿Qué pedo, mi Ro? ¿Qué onda, güey? No te veo. A ver, he dejado la cámara. A huevo. Agarraste la opinión así, güey. Ah, no mames. Bueno, lo que estaba platicando es que, por ejemplo, y esto, tú dime, güey. Yo pido mucho tu opinión, güey, porque tú estás en medicina, güey. Y quiero que me digas si estoy pendejo, güey, así súper duro desde el punto de vista de un profesional entrenado de la salud. Yo agarré, güey, y cuando dije, por ejemplo, lo de la boldenona. Una. No hay una puta regla en cuanto a las dosis que puedas utilizar con fines recreativos. Estás haciendo algo indebido, capo. Estás haciendo algo que no existe dentro de la ciencia médica. Que es utilizar estas drogas. No hay una regla, güey, ¿va? Yo personalmente, por ejemplo, estaba viendo un vato, güey, que me tira mucha caca. Y dice, es que lo que necesitas es hacerte pruebas de laboratorio para armar tu ciclo. Y yo digo, a ver, ¿cómo vas a definir algo más allá de tu base de testosterona? Porque existe evidencia en la cual, este, no aromatizas, o sea, no aromatizas proporcionalmente la testo que te metes. Después de cierto punto, ya la proporción de aromatización va bajando, güey. Y simple y sencillo, sigues metiendo más testo y tienes menos estrógeno en relación a esa testosterona. ¿No? Pero bueno, digamos, voy al laboratorio y checo mi ciclo, ¿va? Este, cuánta base de testo, este, ya me saca. Que de una vez te digo, suprafisiológico, ya empezaste. Ya empezaste a tener más estrógeno de lo normal. Si tienes predisposición genética, los andrógenos te van a dar acné o los estrógenos te van a dar acné. O sea, cualquiera de las dos, dependiendo de la disposición genética que tengas. Puede ser de tipo inflamatorio, o puede ser de tipo de hiperestimulación de los folículos, que es más comedogénico. Dime si estoy equivocado. No te escucho bien, güey. No te escucho bien, güey. No te escucho bien. ¿Ya te escucha mejor? Sí. Me estabas diciendo que tú, por ejemplo, tienes una condición genética. ¿Tú tienes acné sí o sí? Sí, sí, sí. Yo ya genéticamente estoy predispuesto a padecer acné. Y ahora, por el estímulo andrógenico, posiblemente esa acné se exacerba, crece. Y el mío en particular es tipo quístico. Yo ya estuve en tratamiento con isotretinoína, que es un fármago que también se usa mucho en personas en este mismo ámbito recreativo de un fitness. Súper tóxico, por cierto, güey. Sí, no hay pedo. Está... La isotrionina es turbotóxica. Así, tóxica más allá de cualquier chocho oral. Perdón, güey. No, no te escuché. Tengo entendido que la isotrionina es mucho más tóxica que cualquier esteroide oral. Es toxiquísima. Sí. De hecho, es de los fármacos más hepatotóxicos porque también es derivado de un fármaco que se usa normalmente en quimioterapia. Es un fármaco muy fuerte. Es no solamente es hepatotóxico, sino que también es tóxico a nivel de la mucosa nasal, oral. Yo cuando estuve con ese fármaco, por ejemplo, tenía múltiples sangrados de nariz, güey. De tan reseca que tenía la mucosa, se quebraban los capilares de la nariz y de la mucosa oral. Cada cinco minutos me estaba sangrando la nariz. Es un fármaco muy peligroso y es un fármaco que sí o sí te elevan las enzimas hepáticas, güey. Sí o sí. Sí. Eso ya es un hecho. También altera muchísimo el propilipídico. En este caso va más hacia los triglicéridos, no tanto hacia el LDL o al HDL. Es inclusive más tóxico que, vaya, dosis altas de oxandrolona, güey, o dosis usuales de oximetadona. Inclusive las primeras dos semanas de su uso ya es un fármaco que te causa problemas. Es debilitante, güey. Es un fármaco debilitante. ¿Perdón? Es un fármaco debilitante, güey. O sea, es algo que genuinamente las personas experimentan verdaderos problemas, güey, con su uso. Exactamente. Y normalmente en dermatología se tiende a combinar con corticosteroides. Normalmente es ametasona, que aparte tiende a bajar tu sistema inmune, lo cual te hace propio. Te enfermo hace cada rato de gripas, aparte de estar bien chingado del hígado y de la mucosa. Verga, güey, el sistema inmune se va para abajo. Hay que tener esas combinaciones de medicamentos que se usan mucho en dermatología y acá en la medicina clínica. Son sumamente peligrosos. Eso es algo muy importante. Sí, aparte de ser común, hasta lo compararía con estos mismos signos de esteroides a un nivel inclusive más tóxico. Y eso es algo que, por ejemplo, yo quiero puntualizar bastante, güey. No hay realmente, o sea, es como la calvicie, es un aspecto que la última palabra es genética, güey. No hay nadie que pueda decirte que sabe, a través de la selección de sustancias, güey, prevenir que te dé acné. O sea, que en el fármaco, güey, aventaste un volado y puede que te salga un chingo de acné. O no, está, la última palabra es genética, la calvicie también. Porque los factores de calvicie que no son genéticos, tienen que ver con toxicidad ajena a tomar fármacos. Sí, realmente, las predisposiciones genéticas no hay para dónde hacer eso. Si tienes alguna predisposición que tiende más hacia algún padecimiento, te va a dar. O sea, ya te iba a dar, aunque tú consumas ciertas cosas, ya te iba a dar ese padecimiento. Lo único que estás haciendo es adelantarlo o exacerbarlo. Hay formas de irlo deteniendo, pero no lo puedes evitar. Es algo que si te toca, pues ya te toca. Es lo mismo que, por ejemplo, las nefropatías, en el culturismo que se ven tanto. Por ejemplo, este Flex Wheeler, él tenía una glomerulonepritis. Esa es una nefropatía que normalmente se diagnostica en la infancia. Él ya sabía que tenía un padecimiento renal antes, te aseguro, antes de siquiera haber entrado al gimnasio. Él ya sabía que tenía un problema, que uno sí pude arriesgarse. Es lo que también quiero hablar un chingo, güey. La gente, hay personas que hacen las pases con esa mierda, güey. Hay gente que dice, me tocó una genética pinche en este aspecto. Y hacen las pases con ello, güey. O sea, hay gente que dice, o sea, eso es por eso, por eso es lo que te digo, que la gente debe ser muy consciente y muy crítica en cuanto al uso de fármaco deportivo. Es algo que está completamente en el pinche ramo, güey, de tu responsabilidad personal el hacerlo, güey. Es algo serio y es algo fuerte. Porque sí, como hacer las pases, güey. Con algo como eso, es una gran decisión de vida, güey. Porque se va a agravar, güey. Se va a agravar. Sí, por ejemplo, el mismo caso de Flex Wheeler. Él, de hecho, tuvo un trasplante renal y siguió consumiendo este tipo de drogas. Obviamente, aunque tengas trasplantes, tú ya tienes cierta predisposición a padecer, no solo a nivel local, en el órgano, sino a nivel, vaya, estormonal, estormonal, estormonal. O sea, es un desmadre bastante grande que, al final de cuentas, no lo vas a poder evitar. Y lo mejor es, de verdad, si ya conoces tus antecedentes serios familiares y ciertas patologías, no te metas nada. O sea, si de verdad quieres evitarlo, no te metas nada. Y es lo que yo digo, o sea, yo, por ejemplo, agarro y digo, a ver, para mí, no te metas nada, güey, de verdad. Porque no es seguro, no es seguro tomar esteroides. Todas las cosas, incluso los cuidados, güey, que uno investiga para tomar para sí mismo, es algo completamente especulativo, cabrón. O sea, de verdad. Por ejemplo, yo digo, ok, yo identifico los tres marcadores más básicos, ¿no? Que son los primeros riesgos que te topas. Perfil lipídico, salud cardíaca, salud renal, salud hepática. Y dices, y es especulativo, cabrón. De todas maneras sigue siendo especulativo. Porque de todas maneras dices, ok, vamos a ver lo de la arteriosclerosis. Dices, bueno, allá afuerita hay un estudio que dice que echanse el candesartán, güey, con estatinas a dosis bien bastardas, te lo puede, está en pañales, güey. Porque ni los médicos saben qué pedo con esa madre. Todo es especulativo, ¿sale? Digo, yo no me quiero morir, pero seguro hasta la madre tomando esteroides. De todas maneras sigo tomando una pinche decisión que podría ser algo que no calculé y nadie pudo haber sabido que me pasó y me moría la verga. O podría estar simplemente equivocado. Como todo aquel que te está mandando esteroides para este pinche fin de ponerte mamado. De hecho, la arteriosclerosis también tiene cierto componente genético que es la de mi familiar. Pero qué bueno que tú haces este tema. Últimamente he visto mucho, no sé si sea una moda o algo así, justamente eso que mencionaste, que es el uso de estatinas en un ciclo para tratar de bajar un poquito los niveles de LDL. Sí, güeyes, de verdad, no usen estatinas en ciclo y menos a largo plazo. Es la peor decisión que pueden tomar. Las estatinas tienen un efecto secundario bastante importante, bastante grave. Y digo, yo soy el primero que les comento en los efectos secundarios porque yo los padecí, yo usé estatinas. Este, normalmente cuando tienes más de dos meses de uso con estatinas, no a dosis grandes. Estoy hablando de dosis terapéuticas normales. 10, 20 miligramos, por ejemplo, de la estatina comercial más vendida. La torbacetina, por ejemplo. Normalmente, después de dos meses ya tienes un aumento de riesgo, arriba del 50% de padecer rabdomiólisis. Tener una rabdomiólisis, güey, no solo fuera de la destrucción de los músculos, de lo que tú quieras, a nivel renal es un coste bastante grande. Cuando se destruye el músculo, se libera una proteína que se llama mioglobina. Esa proteína no puede ser afectada por el riñón y, de hecho, es necrotóxica. Entonces, son pacientes, como les comento, a mí me pasó, que tienden a tener un incremento de la creatinina, de las enzimas cardíacas, por esta destrucción muscular. Y a veces, si es por largo plazo, sigues continuando tomando estatinas, a pesar de estar rápido que te dio, puede derivar en una nefropatía en una cirugía renal aguda. Por eso les digo, no consuman estatinas y están en ciclocrán. Es lo peor que pueden hacer, y menos a largo plazo. Si es una terapia cortita, a dosis bajas, bueno, puede discutirse. Pero no lo usen a largo plazo, aunque sea a dosis normales, a dosis terapéuticas. No lo usen a largo plazo. Es una condena para riñones. Y me la paso chingando, güey, con ese mismo hecho de que se tiene que modular desde puntos de vista de la alimentación, selección de sustancias y tiempos de administración.